Hola a todos y bienvenidos a este PIL 183. Hoy vamos a lidiar con cuatro palabras muy especiales. Cuatro palabras muy especiales que son las únicas que en plural tienen el sufijo EN. Sí, sufijos que terminan en EN. Solo hay cuatro palabras. There are only four words. So, the first one. Man, men. Hombres. The second one. A woman, women. A ver esa ahí, ¿vale? Women, women. Mujer, mujeres. La tercera. Child, children. Y la cuarta. Ox. Que es un buey. Los bueyes. An ox. Ox. Y el plural es oxen. Oxen. Y diréis, ¿y a mí qué me importa la palabra ox? Pues no. ¿Sabes de dónde viene el origen de la palabra oxford? ¿Eh? Pues ox significa buey. Y ford, además del coche, es un vado. Es un paso de bueyes. ¿Ah? ¿Y qué río pasa por Oxford? El río Támesis. ¿Y cómo se fundó la ciudad de Oxford en el siglo X? ¿Eh? Pues empezó siendo un paso de bueyes por el río Támesis. Y poquito a poquito se hizo la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A que está molado? ¿Ok? ¡Pupuy!